de aquí, a ver de ti, me da el calor que me falta con tus regalos y también con tus cantas desde que sé que me tiraste en mi canto Freddy mi amor, Freddy mi amor, Freddy mi amor Freddy... ¡PM Colorado, me llero para algo y rubé, sí! dos pruebas de amor, sus legaos para ti yo sé qué hacer porque mi madre me mata que llega a beber los pantalones de la znan abra a todos los pinturo, buscarla Te has perdido amor, perdido amor, perdido amor, perdido amor No dejes de escribirme tus cartas y dos Y así también es firme, enlazco en tus textos A todo mi recuerdo, en noche todo el tiempo Es falso, ya me acuerdo, pero en tu amor Me di, ya sé, que al regresar me vas a ser feliz Te has perdido amor, no por qué, es la visión que me traerá Te has perdido amor, vamos por fin, con nuestro ser, por mi país Y ahora siempre, viviré en los felices Y con tu suelo volveré, perdidos, perdido amor Fregi mi amor Fregi mi amor Fregi mi amor Gracias por ver el video